La Prensa Eterior La Prensa Eterior Mirada a los cielos de gloria vestidos Mirada a los montes de agusta expresión Mirada a los mares de excesa grandeza Y todas sus obras presentas a Dios En todas, todas sus obras esta Prensa Eterior En todas, todas sus obras esta Prensa Eterior Hoy de los vientos más notas en un día Hoy de los días los honra su amor Hoy de los aves las cosas tan bellas En todas, todas sus obras presentas a Dios En todas, todas sus obras esta Prensa Eterior En todas, todas sus obras esta Prensa Eterior En todas, todas las 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 obras esta Prensa Eterior En toda esta hora exista prensa de Dios Gracias.